El equipo de Radio 940 se trasladó hasta el municipio de Ciales para transmitir el programa Tardes Campesinas, que producen Arturo Santiago y Roberto Silva. Como siempre nos hemos acostumbrado a la buena música, vamos a arrancar enseguida con Jesús Román y José Anferiberti y Otoniel Salla, que nos dicen. ¡Vamos allá! El mismo obtuvo su origen el restaurante Arturito, en el que se estará celebrando un festival de música típica hasta el domingo 4 de febrero. Que al amanecer el rocío bañar Aquí van a estar prácticamente toda la gente de la música jiva, se van a dar puertas por aquí, Modesto Nieves, viene Cristian Nieves, viene Luis Daniel Colón, Omar Santiago, muchísimos grupos. Tengo unas sorpresas que no les puedo decir, porque me dijeron que no lo dijeran, así que van a llegar también de los grandes, de nombres también de nuestra música típica estarán por aquí también. El restaurante se afectó por los fuertes vientos y lluvias que trajo a su paso el huracán María, pero fue reparado, por lo que seis empleados regresan a la fuerza laboral. Hay que echar para adelante, precisamente la gente necesita lugares de esparcimiento, donde puedan venir y entretenerse y pasarla bien, pues tenemos que abrir los locales de nuevo para donde están los espacios, específicamente de nuestra música cultural. Estamos en el mismo centro de Puerto Rico, al lado sur, para allá pues vamos a ver el pico más alto de todo Puerto Rico. Y nada, estamos en un lugar espectacular, con un clima, este clima es todo el año aquí, no solamente que es Navidad y Febrero y eso no, todo el año aquí es un clima muy agradable. Ubicado en el barrio Jaguas, sector a Lima, el concepto ofrece este paisaje, una vista hacia el barrio La Vaga y el paso del río Toro Negro de Ciales. Miguel Rosa y Félix Alemán, Noticias 24.7.